Guantanamera De donde crece la farmacó Y antes de morirme quiero Echar mis versos del farmacó Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es un verde claro Y de un jardín encendido Mi verso es un verde claro Y de un jardín encendido Mi verso es un cielo herido Que busca en el monte Amparo Eh, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Guajira, me complace más que la madre Eh, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, 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 guajira